Hola, buenas a todos, ¿me quedáis? Yo soy Loles, hoy en el 77, estamos aquí en el VIA Gives Esto es Horizon Zero Dawn, episodio número 14 Creo Vamos a ver si Acabamos con este nuestro sufrimiento De una vez A ver Vale, vamos a hablar con el prisionero este Que este es el que Intentó prenderle fuego a la ciudad O pasa que no sé por dónde tengo que entrar Allí No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa compañero? Una flecha en la garganta ahí Bueno Dejémoslo en que es Horizon No, en serio, parece que no, pero Horizon tiene Muchos problemas Pero bueno Por aquí Por aquí Por aquí Hame menos pa' tanto ¿Tienes un momento para hablar de cosas sofisticadas? ¿Qué haces por culo todos, cabrones? Déjame acabar el Horizon Bueno, voy a bajar los hombros estos Ayer es que me tiré Desde las 10 hasta Hasta las 4 de la mañana o así Jugando de Division con los hombros así Y llegó un momento Que me levanté y estaba así en plan de Me había quedado enganchado de los hombros Y yo en plan de no poder ser lo que está pasando Soy totalmente imbécil Inútil Esa está muerta, no penses tanto Siguiente Habría matado a Derval en el acto Lo sé Por eso fue a la reunión Para acabar con él Pero ella También me dijo que madurara Debo admitir que escoció Cuando lo dijo Pero Intento cumplirlo Supongo Que al madurar Antepones el deber A tus deseos ¿No? Me lo preguntas a mí Sí Tú ya eres mayorcito Sí, pero no me comporto como tal Con Derval sí No me des tanto crédito Una parte de mí Querría poder retorcerle el cuello Sí, pero no lo das Porque eres buen capitán Bueno Al ir a la otra parte Suscríbete Venga, hasta luego Bueno Lo sé Debes irte Asesinos que buscar Y máquinas que dominar Antes del desayuno ¿Sabes qué? Cuando te conocí Me veía Como un partidazo Que hablaba Una chica linda Escondida en medio de la nada Por favor Cállate ya, primo Ahora veo Que era afortunado Por tener un solo minuto De tu tiempo Oh, qué bonito No te la vas a callar Se escucha ahí en toda la ciudad Odio decirte esto Después de todo lo que has pasado Pero se aproxima otra batalla Y necesito tu ayuda Helis y sus fanáticos Van a atacar Meridian No hay paz para los cansados No te preocupes Cuenta conmigo Es que es verdad, tío Parece que le estoy tirando los trastos No me jodas Doy gracias por el minuto De tu tiempo Que a mí me otorgas El rey ahí en persona En plan de compañero Que no te lo vas Venga Tira Te doy a mí a hablar Decir que te estoy agradecido Por desgracia No es suficiente Has salvado mi vida Has salvado Meridian Además, gracias a ti Yersa tendrá justicia Podemos llorarlo Pero igual Y no en la triste incertidumbre Me cuesta imaginar Que sería de nosotros Sin... Abad Déjalo Menos mal La ha cortado De seco De raíz Le ha puesto en su sitio En un momento Quiero que te quedes En Meridian Como me pidas ser tu reina Escupo y te hago Bueno Para empezar Evitaste que mi ciudad Fuera pasto de las llamas Eres fuerte Inteligente Y capaz Me vendría bien Tenerte a mi lado Uff ¿Qué? ¿Qué me digo? ¡Uuuuuh! Voy a... Gracias por la oferta Pero... Con educación No creo que ninguno Estemos listos para eso Además de uno Nos han dado calabazas No ahora Tengo un largo camino Que recorrer Antes de encontrar Lo que busco Y... Ese camino Me aleja de Meridian Por supuesto No he dado nada por hecho Eres una mujer libre Al igual que Arsa ¿Pero qué urgencia Era la que querías tratar? Pero bueno La... La más importante Hijo de puta Que viene empatar A la ciudad Podría ser En cualquier momento Juntos hermanos caído F Por el sol Aguarda Quiero que Marado Oiga esto A lo oí El rey sol Quiero que Marado Oiga esto Ya estoy ahí Por favor Dinos lo que sabes Helis dirige a una legión De fanáticos Llamados Eclipse Atacarán pronto Desde el oeste Con un ejército De antiguas máquinas De guerra Pero eso no es lo peor Traerán una Mente con ellos Un dios Demonio Máquina Como quieras llamarlo Su nombre es Hades Y Meridian No le interesa nada Quiere la aguja Y si llega allí Enviará una señal Y despertará Más máquinas antiguas Más de las que Podríamos derrotar Todo se perderá No podemos Dejar que ocurra Intento entenderlo Pero Mi responsabilidad Es Meridian Meridian No es su objetivo Abad Tienes que defender La aguja Quizá la vanguardia Resplandeciente Sí Que vayan a la aguja Eren conoce a Aloy No lo cuestionará Y que la guardia De la ciudad Refuerce el risco Del oeste Desde allí Podrán proteger Meridian Y la ardiente Donde está la aguja Pachujeron Mal que no se lo tengo Que decir yo O sea Las cosas serán Muy distintas Ah, vale Con discreción El pánico en la ciudad Solo creará Un enemigo más Y quiero estar al tanto De cualquier nueva llegada ¿Puedo hablar? ¡Bueno! Los preparativos Están en marcha En las defensas Del risco Y en la aguja Te estás apropiando Un avionario De estimación Y no me gusta Nuestros aliados Ofrecieron su acero Algunos por Meridian Hay que eliminar A la competencia Pero Muchos por ti En tu nombre Por mí No seas tan humilde Salva todo Puta madre Medio dormido Me va a costar las cuatro ¿Qué va a pasar ahora? Supongo que ya solo queda Esperar el ataque Exacto Yo te veo desde el curro De que trabajabas tú Pero los vigías De signo de la noche Dicen que no hay Movimientos al oeste Así que Si tienes algo Que hacer En otra parte Aprovecha Este momento Si no He puesto a tu disposición Los aposentos De Olin Delverson ¿Puedes dormir allí? Olin, Olin, Olin Olin es nuestro compañero El que Joder Cuántas misiones Macho Esto no se acaba nunca En Yoigo Yoigo Descansar antes De la batalla final Revisar los preparativos En el risco Revisar los preparativos En la aguja Para que voy a descansar Si tengo que visitar No sé Tu puta madre Maldito sea Y maldito sea Los kardias sombríos No, 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 no Charlemos un poco Que no quiero charlar contigo Pesado Todas las veces Que paso por ahí La siguiente Le saco las tripas Dicen que los kardias sombríos Cuentan El piso de Olin Parece Vacío Debería dormir Me he dejado algo sin hacer A dormir ya Estén más preparativos De que me va a servir Es la primera vez Que vemos a Olin Durmiendo Bueno, la primera vez Que vemos Que puede descansar Que no es una puta Máquina Una diosa Fabricada por la madre ¿Cómo podías conciliar el sueño Con esta presión, Elizabeth? Drogas A lot of drogas ¿Cómo lo hiciste Cuando perdiste a tu familia, Rost? Sexo Mucho sexo Con cabras Porque nadie me hablaba Silence ¿Estás ahí? No debería buscar consejo En los fantasmas Ya, como aparezca esa lisa Ahora mientras intenta dormir Es que lo Vamos ¿No puedes ponerlo En plan de bloquear contacto Desde el foco? Claro El silence Te puede ver Perfectamente Pero bueno Recibimos señales del oeste El rey Abad Te espera en el templo del sol Se podría haber despertado Un poco mejor Muchachos Que viene Pero mira el tirillas Si es que no te has puesto En una camiseta A primera hora de la mañana Compañero Sacará calor Pero a primera hora de la mañana Era fresco Ogueras quizá Reúnen tropas Para la larga marcha Hasta las puertas De la ciudad Eso no es humo De madera Entonces ¿Qué es? El fin O el comienzo Tal vez Oh Pero bueno Que se acaban de cargar Un puente A ver A ver Que vais con lanzas compañeros Contra putos Lanza cohetes No me jodas Ahí tenéis que ser listos Un poco ¿Listos de dónde salen? Te los hago No Reagrupad a la vanguardia Enviad refuerzos Aloy No Necesitamos Estas armas Acabará contigo Esta vez no No valiente eres tú Aloy Tú ya me has molestado Demasiado Haber luchado conmigo En el anillo del sol Mierda Por qué luchas Eso flota Pero bueno ¿Qué te da Compad? ¿De qué cojones Te atreves Tú qué vas Solo te espera Una noche eterna El rojo debe No te cuento esto A ver hijo compañero Sí hombre Mejor no acercarse ¿Quién eres tú Frente al terror Del sol? La que va a acabar Contigo Soy el elegido Tú saliste De la nada Y cago en tu puta tripe Desgraciado Y morirás Si enzoñada Chorra ¿De qué coño Te crees que vas? Soy el elegido Esto no tendría que pasar Aquí Aquí Clávasela Raja del cuello Hombrero Si te aparece Toma Ahora vuelve la cara Hacia el sol Y piensa sobre ello Que por si acaso Lo romataba ¿Puedo mejorarme El inventario? Pero claro ¿De qué me sirve Mejorarme el inventario Sin Como Como Resistencia Cuerpo a cuerpo Me explico Por que no me este Vamos a saquear Todo es válido Aquí ahora mismo Las dos Se sentan flechas Ah Ok Que rico Que rico papi Vámonos Tío Que está por todos lados Que nos van a reventar Por Meridian Mantened la formación ¿A dónde voy? Toma un cañón En las plataformas Pero bueno Mantened el dos de ruedas Me está disparando Me está disparando Ah Que la coge Que la coge De atrás No ¿Qué coño Te vas a ir? Eso desgracia Tendría que bajar El sonido ¿Algo? ¿De dónde? Me gusta este arma Porque no me la llevo De normal Coño No vas a dejar Aquí no dejas nada Loic Ay Sí que deberías haberlo dejado Mejor no estar aquí Cuando ataque Madre mía Pero si con esto Está ganando la batalla ¿Para qué? Prepararnos ¿Para qué? Hola Tedious ¿Se escucha todo bien compañero? ¿Se escucha todo bien compañero? A las armas otra vez, oíste Justo en el plan Debo llegar a otra plataforma Nos, coño, Aloy Se ha enfadado, hora de irse Normal, ¿cómo se va a enfadar? No, 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 no Ya no queda ninguno Oh, o sea Se viene Madre mía ¿Dónde está? Que no lo veo ahí Degracias ¿Qué hago yo contra esto? No me jodan O sea, vamos a ver Le bajo un poquito el volumen al juego Se lo voy a bajar un poquito Lo noto súper alto ¡Ah, mierda! Está jarraco ¡Ah, mierda! Mejor no estar aquí cuando ataque ¿Quién queda? Madre mía Puta madre Sí, hombre Mira Ni a Lo y... Ni a Ioli Ni a Lola Le ha caído piedra encima Pedrusco gordo, ¿eh? O sea, la ha reventado Me da igual Que si superpotencia O sea, superpotencia Yo, yo, eh... Mira la vez Me da igual que si clonación Que si su puta madre Que sigue siendo humana, ¿eh? O sea, que le ha caído un pedrusco encima ¿Qué hace este payaso aquí? Si este de los no, una chorra O casi Los demás Están... No, no Heridos Pero vivos La mayoría Las máquinas atacaron Y siguieron adelante Marcharon rumbo a la aguja Arrastrando esa cosa con ellos Cuida de los otros Te... Tengo que irme Y ahora me tendré que enfrentar Contra máquinas Intuyo, ¿no? Porque están dentro Por aquí ha pasado Hades Cago el virgen ¿Qué? ¿Recursos? En mitad del... De la destrucción de la ciudad Este disparo es para ti Rematadla, cabrones Que está viva aún El sol nos ha mostrado mi camino El sol nos ha mostrado mi camino Puto egocéntrico de mierda Origen 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 Voy a cargar Flechas Por si acaso Pequeña pero robusta Me servirá Ahí la has dado compañero Se me va a acabar la batería del mando Un segundito Un segundito por favor Dispositivos Vale Voy haciendo otro Tengo una resta de mando de PS4 Se me acaba la batería Lo tiro y me compro otro Así es él Derrochador No, es mentira Pues en caso Alguien lo dudaba Podéis perder en el horizonte Es que no me acuerdo Si cuando yo jugué A de Diego A poner la aguja En marcha Y la pelota Se la ha tragado Pero bueno Corre muchacho Corre Que se lo come todo Madre mía Si ha desinicio la señal Debe de haber superado las defensas Pues lo reventamos La vanguardia de Erem Debo subir allí Venga compañero Que podemos Vamos Si eres capaz De subir por un risco Pensaba que me mataba No, no, no Tú a tope A tope No te preocupes Vamos a reventarle la boca El hociquito El hociquito Su hociquito virtual Le vamos a reventar Se va a caer en el enemigo Se va a caer en el enemigo Mínimo una horita De vídeo Hombre, che Pues tú abastécete Abastécete A por ese, cabrón Creo que es por aquí No es por aquí Me voy a suicidar Porque no quiero empezar Sin vida Imaginad los NPCs mirándolo Y en plan ¿Qué ha hecho? Se ha vuelto loca O sea Ha suicidado Vamos a perder No sé qué nos llegó dentro La última esperanza De la humanidad Y decide suicidarse Buenísima Que yo no he empezado Chorra Que esto es trampa La llegada La llegada De la entidad Estaba prevista La entidad No detendrá La transmisión ¿Qué pasa? Al contrario Los cálculos Son precisos La presencia De la entidad Es de sobra Conocida Eso no estaba ahí Lo has puesto Ahora mismo Cabrón Eso es Un poco Yo doy vueltas ¿Eh? Ejecutar ¡Palo! El portador No tiene nada bueno Ya no puedo retroceder Pero bueno ¿Qué coño ha sido eso? Qué puto asusto Las corrompidas Atacan de nuevo Ten cuidado Que todos Ataquen A las nuevas máquinas Venga ya Hombre Compañero Pero no te pongas Vamos a tirar piedras Solo Esa es la última Por ahora No han sido derribados Por su voluntad Ya está ¿No? O sea Me he jurado Se nos acaba el tiempo Aquí, aquí Ya está Aquí El demonio Se ha vuelto Contra ti No podrás Detenerme 9 minutos Me notemos El Gargan Debería haber una forma Más sencilla De cargar las flechas Porque A ver si viene Otro de los que Dispara Me vienes tú Cabrón Tenemos tiempo Vale Todavía hay tiempo Veros ¡Van, que es Por qué No! ¡Van, que es ¡Van, que es El hombre Es Ay, que es Me ¡Van, que es Te ¡Priorizar en día! ¡Haloid! ¿Tienes a otro enemigo? ¡Muy bien! Bueno, tengo que morir, ¿no? Esto explota, esto tiene que explotar Pero bueno Tío, a la mínima que intento ¡Ayudadme a derribarlo! ¡Me cago en tu sueño! ¡Ahora! ¡Ahora quedas tú! ¡Me cago en Dios lo que me está agotando! ¡Qué metal gear más raro es este! Ya ves ¡Ay no, 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 ven aquí! ¡Que te voy a rajar el cuello! Exacto Rájale el cuello este hijo de puta Pero bueno, sacáralo ahí, por favor ¿Qué vas a aprender? ¿Esto es Hades? Ah no, esto eres... Bueno ¿Eres tú? Control maestro armado Para activarlo comunique nombre y rango Elizabeth Zubek Alpha Prime Control maestro activado Buscando protocolo de extinción Bueno Pues ya no lo hemos cargado ¡Ale Hades! ¡A la mierda! ¡Joder puta! Salda y no vayas a que explote Bueno Una onda expansiva también está bastante bien Yo la he desmontado ahí O sea Desmontarla como podáis Pero vamos ¿A que me he pasado el juego en 42 minutos que me quedaban de mierda? ¿Por qué habéis bajado hasta un acantilado? ¿Qué necesidad hay de bajar hasta un acantilado? Ah Para que te vean supongo Bueno Sí Digo yo que sí Mira lo otro Ahí ¿Por serio? Que no parpadea Colegas de Banco Caos Que la mayoría de estos personajes van en cocas todo el día O algo más fuerte Porque vamos Solo le falta ponerse en tipos Así delante tuya Ahí con los ojos bien abiertos No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Lo has visto? Gaya 030265 Vale Gaya Discúlpame ¿Dónde iba? Estabas contando una historia. Cierto, sí. Entonces, como iba diciendo, era un kit electrónico para niños, pero conecté los cables a la batería de un coche y a un sistema fotovoltaico, así que la hierba ardió. Y también lo hizo un gran pino, que llevaba allí, no sé, tal vez unos 100 años. Pregunta, ¿cuántos años tenías? Seis. Mi madre estaba en casa, por suerte, así que llamó a los bomberos y después me hizo salir al césped y me enseñó los polluelos muertos, pues había nidos en ese pino. Pregunta, ¿qué sentiste? No estoy segura. ¿Migotillos, te mataste a lo huérfano? Perdón. Está escuchando los diarios de Elizabeth, ¿no? ¿Y qué dijo? Dijo que debía importarme. Me dijo, Elizabeth, ser lista no te servirá de nada si no haces del mundo un lugar mejor. Debes poner tu inteligencia al servicio de algo bueno. Servir a la vida, no a la muerte. A ver, por decirlo de alguna manera, dentro de ese traje no hay oxígeno, ¿no? Porque estabas herméticamente cerrado. Nunca tuve tiempo. Un cadáver sería... Sería un cadáver, sí, pero si no tiene oxígeno. Si hubieras tenido un hijo o hija, ¿cómo habrías querido que fuera, Elizabeth? Supongo que habría querido que fuera. Curiosa. Vaya. Y obstinada, imparable incluso. Pero con suficiente compasión para... Curar el mundo. Solo un poquito. Ya, bueno, ahí dentro no hay nada. Hay bacterias... Anaerobias que pueden comerte igual. Ah, bueno. Se lo come. Eso tiene como tres mil años. Eso es todo por ahora, Gaya. Hora de dormir. Que tengas dulces sueños, Elizabeth. Gracias. Hablamos mañana. Horizon Zero Dawn es... Tres mil años y pico después de la catástrofe esa, ¿no? Según tengo entendido. Eso creo. Ah. Pues ya estaría. Pero hay más. Sí que hay más, ¿ves? Mira. Buenísima Puta madre, otro juego Hola viejo amigo ¿Te acuerdas de mi? Aún tenemos tantas cosas que discutir Tanto que jamás revelaste Tus amos, por ejemplo Los que enviaron la señal que te despertó El conocimiento tiene su premio, ¿no crees? Pero bueno A ver 47 minutos de mierda que dura el último vídeo de Horizon Es que es lamentable Lamentable O sea, yo y yo diciendo Buah, seguro que me queda una hora y pico Casi dos horas Voy a dejarlo parado No sé qué, no sé cuánto Pon En toda la frente Y ahora lo que puedo hacer Es jugar otra cosa Aquí Tendría que ordenar los juegos De cuál me he pasado y cuál no Porque hay veces que digo Este me lo he pasado No lo sé Como compañero Que ya no estás cargando ningún mapa Como si me hubiese pasado No, pero es que Me quedo mirando uno Y diciendo No sé si este me lo he jugado ¿No? Enhorabuena Por derrotar a Hades Proteger el sueño de Gaia De un planeta renacido Has restaurado el mundo Al estado previo a la sombra Que se cierne Momentos antes de la batalla final Por Meridian Conservarás todo el botín Y experiencias obtenidas Durante tu partida Enhorabuena 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 Con todos los botines Y habilidades actuales Porque iba a jugar El plegador Nueva partida plus Que te ofrece la opción De jugar de nuevo Desde el principio Con todo el botín Y las habilidades Acumuladas durante esta partida Que en todo sentido tiene eso Se ha creado una partida Una partida de nueva partida plus Con tu inventario Y habilidades actuales Para jugar este modo Elige la opción nueva partida plus Si El NG plus Es si eres Pablo No te entiendo Acá hay más Bueno A lo mejor esto es misión 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 A lo mejor Un jabato Me ha engordado Que son mortales En la ciudad Por algún motivo Ay Ah que esto es la misión final Puta madre Ya puedo quitarlo Y eliminarlo De los juegos Eh ¿Qué iba a hacer yo? Ahora me instalaré un juego Mira Te voy a dejar el privilegio Ángel Voy a coger este Ay que me cargo una flauta Voy a coger estos dos Sí Elige Ratchet & Clank Un Team Down O Detroit Oh Ratchet & Clank Un Team Down O Detroit Become Human No sé cuál jugarlo Probablemente juegue Ratchet & Clank No lo sé Qué malo lo estoy No sé Un Team Down Un Team Down Un Team Down Ratchet & Clank Un Team Down No me lo he pasado Pero mejor Porque así lo pillaré con Con ganas Eh Bueno Que coño Voy a despedir el vídeo Que si no Empiezo otra cosa Y Bueno pues Como digo siempre Chao